Este fin de semana, el DANE reveló el dato de inflación para el mes de febrero. Para algunos expertos, las cifras reflejan una desaceleración del alto costo de vida. Veamos, para el mes de enero de este año, la inflación mensual llegó a 1,78% y bajó un poco en febrero para llegar al 1,66%. Pero si revisamos ahora la cifra anual, en enero era de 13,25% y en febrero de 13,28%, un aumento que algunos economistas describen como leve si se compara con los altos incrementos que hemos visto en el último periodo. Pero si hablamos también del costo de los alimentos desde diciembre, podemos ver cómo poco a poco va bajando la cifra, ubicándose en febrero en un 24%. Pero aunque los precios siguen muy altos, ya la comida no es el causante número uno de la inflación. Por eso nos conectamos con María Antonia Calla, a quien le preguntamos, María Antonia, ¿qué es lo que está jalonando el costo de vida de los colombianos actualmente? Alejandra, lo que más está impulsando la inflación, el número uno, es la educación con 8,50%, la variación en el mes. Y claro, es que empezó la temporada escolar. La segunda razón son los artículos del hogar. Entre lo más caro, los jabones y los detergentes. La cifra anual de estos productos de limpieza y manutención llega al 32% de incremento. Y la tercera razón es el transporte. Una de las razones es que pasa el año nuevas tarifas, nuevos servicios. Y por ejemplo, comprar vehículo hoy en día subió 23% en un año. Para Antonia, pero también hay que hablar de lo siguiente, es que Colombia sigue siendo en últimas uno de los países en Latinoamérica con los costos de vida más altos. ¿Qué dice la gente? Eso mismo, la gente nos pregunta, pero entonces, ¿qué ha bajado? Es lo que más nos dicen. Y buenas noticias para las personas que están en Bogotá. Uno de los productos que ha bajado de precio es la yuca y la cebolla. Entre tanto, también los planes turísticos e ir a cine y al teatro. Pero nosotros hablamos con las personas y les tenemos los datos, las cifras, según el DANE, de lo que más subió en un año. Un colombiano no se vara. Con un presupuesto ajustado y altos precios, todos buscan estrategias para que la platica rinda. En un año, las frutas frescas se han encarecido casi 22%. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cuáles son esas preferencias? Las personas están prefiriendo venir a la plaza porque acá les manejamos más opciones de pago, más opciones de promociones, como son los paquetes de 2000K, paquetico, 3 por 5 mil de lo que quieran llevar. El mercado se lleva gran parte del presupuesto. ¿E ir a un restaurante? Ni hablar. En el último año se ha encarecido la factura 18,89%. Anteriormente el corriente a su costada es 10 mil, ahorita vale 11 mil y estrategia para que los clientes no les dé tan duro. O sea, se han cambiado los productos porque está muy costoso todo. Hablemos también de servicios públicos. La electricidad ha subido 19% y el gas 22%. ¿Usted qué está haciendo para que esa factura llegue más bajita? Bueno, básicamente lo que tenemos tonificado en nuestro hogar es tener en cuenta el televisor, que no tengamos el computador prendido, que tengamos de pronto la energía eléctrica. Asimismo, el inicio de la temporada escolar incrementó los precios de los uniformes 11,26%. Para el año que viene, digamos que el uniforme de más grande le queda al más pequeño, pues la idea es que se lo roten y a mitad de año pues mirar a ver cómo está el uniforme y cambiarlo dependiendo del estado en que esté el uniforme. Entre sumas y restas, los colombianos están logrando estrategias de ahorro para no sentir el impacto económico de la inflación tan fuerte en sus bolsillos. También hay que decir que Colombia no veía cifras anuales tan altas desde 1999. Pero ¿cómo se están comportando las regiones? María Antonia Calle, volvemos con usted. ¿Cuáles son esas ciudades con la inflación más alta y cuáles son las en donde no subió tanto? Alejandra, la primera en febrero con la inflación más alta es Tunja con 2,12%. Le sigue la capital con 1,89%. Y las razones en Bogotá, el transporte, la educación y la inscripción de matrículas. La tercera con mayor aumento es Cúcuta con 1,83%. En ninguna ciudad del país bajó la inflación. Lo que pasó es que subió menos. Y esa número uno, donde menos subió, se encuentra Cincelejo, 1%. Río Hacha, 1,16%. Y la tercera, Valle de Upar, 1,22%. Ya lo decía usted y lo veíamos en el gráfico. Tunja quedó en el primer lugar del listado de ciudades con mayor inflación en el país. Productos de la canaza familiar, arriendos y servicios de restaurantes influyeron negativamente las cifras. Doña Miriam cuenta las monedas que le sobraron luego de hacer el mercado para la semana en una plaza de Tunja. Dice que los billeticos con los que llegó se fueron rápidamente en las compras, pues todo ha subido mucho de precio. Llevo lo mismo con lo que por ahí 120, con lo que ya por ahí con 70. En la tierra que es considerada una de las despensas agrícolas del país, comer frutas y verduras se estaría convirtiendo en todo un privilegio. Muy caro. La verdura está carísima. Un paquetito de espinaca 5.000, una coliflor 5.000, un brócoli, todo es que no se puede. Ya no. Quienes venden dicen que todo lo que llega para ser comercializado está por las nubes. Yo vendía cualquier 40, 50 manojos de cebolla larga. Y ahora vendo tres manojos. Tremendo. Antes compraba el manojo de cebolla larga, se compraba en 10.000, 15.000 pesos, y ahorita está a 150.000 pesos el manojo. Tunja ocupó el primer lugar en las altas cifras de inflación para el mes de febrero en el país. Estos dos servicios, tanto arriendos como alimentos consumidos en restaurantes, constituyen el impacto más negativo que hayan tenido los tunjanos durante el mes de febrero frente a la inflación. La capital boyacense es una ciudad universitaria. Por eso, para los analistas, la oferta en arrendamientos pudo tener una gran demanda con costos por encima de los normales, generando un impacto negativo en las cifras de inflación. Y aunque los costos o los altos costos mejor se sienten en todo el país, en Cincelejo fue donde menos aumentó la inflación. María José Martínez, ¿qué estrategias están utilizando las familias en Cincelejo? Hola, buenas tardes. Pues aquí no solamente las familias, sino también los propietarios de restaurantes dentro de la zona urbana y en las zonas campestres. ¿Ellos qué hacen? Aprovechan los días en que hay promoción. Por ejemplo, si los viernes son los días en los que los pescados están de promoción, en ese día es que se surten para toda la semana, para la quincena de comprar pescados. También aprovechan el famoso 2x1, pague uno, lleve dos. Con todo esto es que ellos están solventándose para poder sostener la economía de sus negocios y de los consumidores finales. Compramos las cosas cuando están en promoción. Los días viernes son las promociones de los pescados. Ese día nos surtimos de los pescados para no subir el precio de los productos. Por lo menos consumo mucho la pechuga y si llego a un supermercado y veo que tiene el 30% de descuento, lo que hago es que compro una mayor cantidad que me alcance para toda la semana o para 15 días si está en mi presupuesto hacerlo, con tal de evitar que los productos tengan que colocarlos más costosos. Además de esto, lo que hacen es suministrar, es decir, reemplazar los alimentos de mayor costo. Si la yuca estaba en un costo elevado, lo cambian por papa. Si el plátano está en un costo elevado, lo cambian por otro producto sin afectar el bolsillo de ellos y de las familias. Esto con el fin de mantener los precios en el mercado y que los clientes no se ahuyenten por los altos costos que se está generando en todo el país, en todo lo que tiene que ver con la canasta familiar. Hay que cuidar el bolsillo, María José, así es. Y para analizar este nuevo reporte inflacionario en el país, nos acompaña a esta hora Camilo Herrera, presidente de la consultora Radar. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Comienzo por preguntarle, teniendo en cuenta este reciente reporte de febrero, le consultamos si estamos frente entonces a una reducción o a una desaceleración del alto costo de vida de los colombianos y si es que ya llegó a un techo esta cifra de inflación. Alejandra, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Nosotros pensamos que es muy posible que estemos llegando si no al techo, muy cerquita al techo. Lo que es importante es entender que los precios siguen subiendo. También lo que nos dice el techo es que llegamos a un punto en el que ya los precios suben a una menor velocidad. La inflación en la que estamos en este momento del 1328, que es solamente .03 más alta que la de enero, lo que nos dice es que si bien el cambio es menor, igual sigue habiendo cambio. Los precios siguen subiendo y esto obviamente sigue afectando a los hogares colombianos en su capacidad de compra cada mes. Pero mire, precisamente sobre eso quiero hablar y es que cómo explicamos, o más bien, qué alternativas de consumo tienen los colombianos si ya no son los alimentos los que están jalonando esa cifra inflacionaria en el país. Por ejemplo, ¿cómo explicamos esto? Alejandra, mucho de lo que decían los periodistas que antecedieron esta nota muestran cómo los hogares toman decisiones absolutamente lógicas. Si un producto está muy costoso, lo pueden sustituir por otro. Por ejemplo, uno puede sustituir la papa por la yuca siempre y cuando se tenga sentido en la alimentación del hogar. Entonces, la inflación que mide el DANE supone una canasta fija. Todos los meses los hogares compran las mismas cosas, pero los hogares todos los meses compran cosas distintas. Lo compramos en enero, lo compramos en febrero y va a ser distinto a lo que compramos en diciembre. Entonces, los hogares toman decisiones cada mes para ajustar su gasto en lo que es el mercado, en lo que es la canasta de educación, en lo que es la canasta de habitación en el hogar, que se refiere no solo a servicios públicos, que ustedes ya lo mencionaban, sino al arriendo del hogar y obviamente la canasta de entretenimiento, donde por más que uno pensara que no, es muy importante para los hogares seguir destinando dinero a ese rubro que le da esa sensación de tranquilidad en el día a día. Ahora, Camilo, lo importante también es qué tanto están comprando, qué tanto están consumiendo y endeudándose los colombianos. A ver, en este momento, si bien no tenemos las cifras aún oficiales de radar para el mes de febrero, sabemos que en el mes de febrero va a haber una cifra negativa frente al mes de febrero del año 2022. Ya nos pasó en noviembre, en diciembre y en enero, esto va a seguir decreciendo. Esto no es malo, si bien la cifra es negativa, lo que muestra es un ajuste en el gasto de los hogares. Y este ajuste se debe a que hicimos muchísimas compras en el año 2022 en función de lo que no habíamos comprado en el 21 y en el 20 y anticipándonos a los altos precios del final de año, del año 2022. Entonces, es normal que el gasto de los hogares se vea que caiga durante unos meses, pero lo que estamos viendo es un ajuste en el gasto de los hogares. Lo que es llamativo, Alejandra, es que ya la inflación en Cúcuta superó el aumento del salario mínimo. Y eso ya es una cosa que, de alguna manera, sienta una alerta, sobre todo para esa ciudad, donde la capacidad de compra de los hogares no se va a ver ajustada por ese aumento del salario ante el gran aumento que tuvieron una cantidad de precios en ese municipio que es frontera con Venezuela. Camilo, entre tanto, llama también la atención, por ejemplo, que ciudades del Caribe como Valledupar, Río Hacha y Cincelejo, tal como lo reportábamos, donde la variación fue menor en comparación con las ciudades donde se registraron cifras altas, como por ejemplo Tunja, que aparece en el primer lugar. ¿Por qué pasa esto? El tema de Tunja y Bogotá se vieron altamente afectados por precios de alimentos. Y esto tiene que ver con temas de transporte hacia las centrales de abastos. De alguna manera, esto es parte del efecto de lo que pasó en el sur del país, que obviamente no se ve reflejado en la parte de la costa atlántica o de la sabana colombiana. Claramente, allá el tema de acceso a los alimentos es mucho más fácil que traerlos hasta Bogotá en diferentes cosas. Pero si miramos el dato anual, esas ciudades que tú mencionas obtienen inflaciones mucho más altas que las de Tunja y Bogotá, porque evidentemente alimentos le pesan mucho más en el bolsillo a los hogares de la costa atlántica que en el centro del país. Camilo, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Calacor y por permitirnos también claridad en ese tema, en la realidad inflacionaria del país. Con todo gusto. Gracias. 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 Gracias.